El Corazón del Mundo Cuando la lluvia termina y aparece el arco iris Una música divina, una música divina Oigo sonar por el azul Es el rumor de las olas Y la voz de la cantina Son los pájaros que cantan Son los pájaros que cantan Nuestra canción de juventud La, ra, 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 ra Las colombrinas alegres están La, ra, 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 ra Las amapolas florecen con tu cantar Cuando los siete colores Iluminan el espacio Cielo y tierra van cantando Cielo y tierra van cantando Nuestra canción de juventud Cielo y tierra van cantando Cielo y tierra van cantando Nuestra canción de juventud La, ra, 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 ra Las colombrinas alegres están La, ra, 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 ra Las amapolas florecen con tu cantar Cuando los siete colores Iluminan el espacio Cielo y tierra van cantando Cielo y tierra van cantando Cielo y tierra van cantando Nuestra canción de juventud Cielo y tierra van cantando